Me pediste una cita y este fue el lugar. Asombrada por el entorno, adiviné tu intensidad, del que todo soporta. ¡Ganando! ¡Éramos campeones! Primer tiempo cero a cero, nada. Me refrescaban tus caricias y tu voz embravecida diciéndome, ya va a venir, ya va a venir. Segundo tiempo y nada, faltando un minuto, nuestro win entra al área. Te miré y dije, mujer, ¡es la hora! Nuestro win elude al arquero contrario. Te miré y dije, mujer, recorreré tus pliegues con la sonrisa loca de un payaso. ¡Sí! ¡Amaré hasta el amanecer! ¡Ávido de sudor! Nuestro win cae. Te miré y dije, ¡penal! El tres no lo cobró. No lo cobró. ¡Penal! ¡Durro! ¡Penal! ¡Penal! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Va el otro apacito! ¡Que se vuelve a matar! ¡Pozo la mufa! ¡Torranta! ¡Pozo la mufa, bicho! ¡Tómatela de acá! ¡Es carremil! ¡Penal! ¡Fuerdo! ¡Sorete de lucha! ¡Te vamos a matar! ¡La ley de la nube me llevó al encierro! ¡Y tu amor se fue con el sabor amargo de la derrota! ¡Ven! 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 ¡